Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Pues yo bien. Bueno, aquí vamos con el capítulo 4 de Quarty World de Fuego. Bueno, quiero pedirles una disculpa por no haber subido la serie. Es que como ya saben, estuve saliendo de mi casa unos días y... Bueno, aquí estamos. Hoy, hoy para recompensarlo, el video va a durar 14 minutos. Sí. Bueno, vamos a empezar quitando esto. El dinero. Sienta la comida. El paquete. Para que esto no me caiga bien. Dinero. Más dinero. ADN. Comida. Sí, gracias. No, quiero más paquetes. Voy a poner más comida. A ver la misión de este. A ver. Me da hueva leer, perdón. Eje. Amplia el paquete. Ya lo hice. Voy a bajar un poquito. Más información completa. No. Terminación. Sí. Vamos a empezar así. Ya lo tengo. Más información completa. Ya. Uy, dos millones más. Bien. Ya está. Ya. Gracias por el dinero. Da el cinco. Oh, el diplodocus. Gana por el paquete. Dinero. ADN. Comida. Y cristiano. Otra misión. De mazudani. A ver, veo. Eso es fácil. Bien. A ver. A ver. Vamos a la batalla. Uy. Uy. Dere. Eh. Putis sed. Pis sed. Vamos. Vamos a empezar. A ver. Grande. Vale. Uy. sigo bailando hay algo acá hay y está acá hay algo a ver si tienen piseratox puedo matar me va a matar ah no, estuve guardando se me mueve se me mueve se me mueve me mata es mucho a ver si puedo matar si se me mueve no no y va se me mueve 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 al diplodocus mmm un cubo a este localne diplodocus hay otras hay 10 billetes bueno no pierdo uuuh 3 horas bueno para seguir ampliando el pacto tengo que subir el nivel a ver a ver la nación tienes agua y está tengo que subir aquí y 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 muchas gracias muchas gracias mmm si hay 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 primero teclea espera si tuve de nivel a un dinosaurio si y 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 bueno adiós